Me gustaría hablar con la señora, esa que está ahí de camisa blanca y jeans, o estás sentada. Y bueno, quisiera hablar contigo, porque sé que es un día muy especial. Recibir la casa propia siempre es un día muy especial en la vida de las personas, que es imborrable. Además, así que quería escucharte. Y sé que es muy importante, es un barrio precioso. Además, estuve mirando las fotografías de las viviendas. Sí, además, que tienen para personas con capacidades especiales también viviendas, que creo que es tu caso, me parece, ¿no es cierto? Una señora de capacidades especiales que va a tener su casa adaptada para personas con capacidades especiales. Así que no sé tu nombre, pero me gustaría que me dijeras cómo te llamás y que me cuentes. Bueno, mi nombre es Claudia. Tengo una beba de un año y ocho meses, y bueno, con mi mamá. La idea, bueno, fue anotarnos en el plan de viviendas, con el sueño de tener la casa propia. Y realmente esto que usted mencionaba recién para mí fue una sorpresa, porque realmente el partido de Pilar en cuanto al tema de discapacidad ha hecho mucho. Y venir y realmente no pensé que estaban las casas adaptadas para personas con capacidades diferentes. En el caso mío particular, tengo una lesión medular de hace 11 años y siempre se me ha hecho muy difícil poder estar en una casa y adaptar la casa a mi necesidad. Y en este caso, cuando me comentaron que las casas están adaptadas, realmente fue una doble sorpresa, porque pensar realmente hoy en las personas con discapacidad, me parece, de parte tanto del Intendente como de la señora Carmen Zuccaro, para mí realmente es un logro muy importante que haya inclusión, más allá de que hoy hay mucha gente que necesita tener una casa, también tener, digamos, las comodidades necesarias para poder movilizarse, como en mi caso, entrar al baño, como en mi caso, que por ahí de pronto para alguien es algo habitual o cotidiano. Pero, nada, por mi parte quiero agradecer a la Intendente, a usted, Presidenta, por esta gestión. Me preguntaban hace un rato si creían en la política y la verdad yo he escuchado mucho de política y hoy la puedo vivir, la puedo tocar. Gracias, Claudia. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahí hay otra mamá, ahí hay otra mamá. A ver. Bueno, me llamo Viviana Galarza y, bueno, quiero agradecer esta oportunidad de que me dieron, agradecerla a usted, Presidenta, por poder tener mi casa. Los que me conocen saben el sacrificio yo que hice siempre para mis hijos, para mi familia. Es algo muy lindo ver esto, las casitas. Estoy enormemente agradecida de esto. No tengo palabras para agradecerle lo que hicieron por toda la gente, porque todos tienen su casa, porque todos tienen su casa. Al ver que mis hijos van a poder tener donde dormir su propia pieza, porque teníamos una sola pieza donde nosotros alquilábamos, que tengan su espacio y también intimidad a nosotros también. Tengo una bebé de un año también que, bueno, ahora no está hasta con el papá. Agradecerle al Intendente Humberto Zúcaro también, que hizo esto posible. A todos y a las chicas que estaban en tierra. La vez pasada cuando yo fui a ver si estaba en la lista, les agradezco a las chicas que estaban ahí porque me atendieron muy bien. Gracias, Viviana. Gracias, un beso muy grande para Viviana, para Claudia y para las otras 248 familias que reciben hoy su solución habitacional, su hogar. Son recursos del Estado Nacional muy importantes, 34 millones de pesos. costó ese barrio y obras que llevamos en ese municipio invertidas por más de 220 millones de pesos en cloacas, en pavimentos, vivienda, que es una fotografía que se repite a lo largo y a lo ancho del país, a lo largo y a lo ancho de la provincia de Buenos Aires y de todas y cada uno de los lugares de la patria. Muchas gracias y no tienen que agradecerme a mí, yo simplemente soy la que tengo que administrar los recursos, gestionar y decidir cómo se orientan las políticas del Estado, que en definitiva es la obligación que tenemos que no ocupamos un cargo público. Me gustó mucho tu frase, Claudia, de que la política se puede tocar. Coincido absolutamente, hoy hay 250 familias que pueden tocar la política. Gracias, Pilar, muchas gracias.